La memoria es tema central de la edición 2024 de Fotoseptiembre. Veamos quiénes serán el estado y país invitados de esta decimoquinta edición. Este año se realizará Fotoseptiembre, el cual comenzará oficialmente el 18 de septiembre en el Centro de la Imagen. Fotoseptiembre, que empezó su primera edición en 1993, y a partir del 94 que se crea el Centro, pues lo retoma. Cumplió, digamos que en septiembre del año pasado, pues 30 años de su primera edición. Y poco a poco se convirtió Fotoseptiembre en un festival de alcance nacional como un esfuerzo colectivo por celebrar ese mes de la fotografía. Por eso, con el tiempo, pues digamos, eso fue creciendo y ampliando su cobertura incluso ya más allá de nuestro país. Y fue tomando forma en un festejo que organizan dos partes. Yo lo veo así. Por un lado, la comunidad fotográfica que participa en Fotoseptiembre sumando exposiciones, y la programación que organiza el Centro de la Imagen proponiendo una reflexión para la fotografía. El tema central de esta decimoquinta edición será archivo y memoria, con lo cual no solo se reflexionará, sino que se podrá ver a través de las muestras la evolución de la práctica fotográfica. Creo que era un ambiente que nos invitaba a hacer memoria y reflexionar sobre cómo hacemos memoria, qué decidimos contar en términos de historias, qué prácticas en términos de archivo fotográfico y de prácticas fotográficas y artísticas en torno a la memoria y el archivo se han generado, y también reflexionar sobre lo que decidimos guardar u olvidar en términos de política de la memoria. Entonces creo que va a ser un espacio también para poder revisar la historia de Fotoseptiembre. Te puedo compartir que dentro del programa expositivo tendremos un espacio para revisitar esta historia de Fotoseptiembre. El programa completo de Fotoseptiembre se dará a conocer más adelante, pero se tendrá como invitados a España y Jalisco. Se realizarán talleres, conferencias, revisión de portafolios y diversas exposiciones. Por el tema del festival Archivo y Memoria y el país invitado que es España, nos va a llevar a una de las exposiciones, abordarán la guerra civil española, por ejemplo, y también en este interés de hacer revisiones de trayectorias y tanto consolidadas como emergentes, tendremos una programación que nos permita esas aristas. Y también como parte de la alianza con la Embajada de España en México para la producción del festival y la colaboración de los festivales de Fotospaña y el Festival Panoramic, pues eso nos permitirá también revisar, en especial Fotospaña, que cumplió también, ya tiene más de 25 años realizándose, una revisión también como de este festival. Noticias 22, Alberto Aranda.